Hola, soy Mariana y el día de hoy no puedo moverme, así que te contaré esta historia por medio de mi monito de bolita y palito que ya conocen, ok? Día, ayer, lugar, gimnasio, problema. El entrenador que siempre me ayuda no estaba y yo me sentí bien chingona para hacer la sentadilla libre sola. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en el que al tratar de levantarme de la sentadilla, sentí como mi espalda hizo crack y un dolor apareció en mi espalda. En ese momento mi mente dijo, ya valió madre. Y en efecto, valió madre, porque dos horas después me acosté y ya no pude levantarme, así que llevo unas 18 horas así. El lado bueno es que mi papá ahora es mi esclavo porque me trae la comida a la cama. El lado malo es que me tengo que poner estas madres que me queman y una pomada que huele a viejito. Así que ahora huelo a mi bisabuela Josefa, muy buena persona la señora, aunque me obligaba a comer hígado encebollado, pero esa es otra historia.